www.feyyaz.tv ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no me importa, te juro que ya no me importa que me despierte a medianoche con tal de compartir deshoras. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si no se acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 me vale. Y no me importa, desde hace mucho no me importa, si para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si no se acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 me vale. A mí me vale, a mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si no se acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!